¡Suscríbete al canal! ¿No crees que estoy haciendo esto por mí? Lo estoy haciendo por vos y por tu hermana Se va a levantar, va a estar bien ¿No crees venganza por lo que le hicieron a tu hermana? ¿Venganza? Pero sabes que es porque sos poco hombre que no puedes afrontar la realidad cuando la tienes que afrontar, pedazo de mierda Esto es una cosa de hombres, no de patojos Y hay que hacer las cosas bien y completas No vamos a salir quemados todos ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¡Suscríbete al canal!